Una canción para tu piel, una canción para tus manos, una canción escrita con pasión, una canción toda entera para tu corazón. Esta noche he visto en el cielo muchas estrellas verdes, claro, estaban brillando para ti, ese era mi pensamiento, claro. Entonces pensé que sería bueno hacer una canción para ti, sencilla sin nada que suene raro, esta canción se llama Verde Claro. Una canción para tu piel, una canción para tus manos, una canción escrita con pasión, una canción toda entera para tu corazón. Para tu piel porque es miel pura, para tus manos cuando acaricias, para tu exquisito corazón que siempre levanta mi pasión. Esta canción es para ti, que siempre estás ahí escuchando, que siempre aplaudes mi canto, que siempre me estás amando. Una canción para tu piel, una canción para tus manos, una canción escrita con pasión, una canción toda entera para tu corazón. Gracias. 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 Gracias.